Estuvimos en el cambio de las autoridades del Rotary Club Río Paraná. La verdad que, como siempre, como todos los años rotarios, que entra un presidente y se va otro, es siempre una alegría porque los proyectos que se concretaron continúan y la nueva, eso es lo que tiene Rotary, que la nueva gestión continúa todos los proyectos que están en ejecución. Y Rotary a nivel internacional también funciona así. Todos los presidentes nos quedamos en el mandato solamente por un año. Entonces digo que la realidad, digamos, en una sociedad sería Rotary un ejemplo en este aspecto porque la administración funciona así. La administración mía funciona un año, pero nada se corta, nada se rompe, todo continúa con Alfredo, que hoy le paso el pin de presidente, y toda la responsabilidad a él. ¿Proyectos, Alfredo? Proyectos, Roxana. En realidad son diversos los proyectos que tenemos, como te decía recién Gloria, me toca asumir hoy por un año, voy a continuar todos los proyectos que ella tiene. En cada gobernación, digamos, tenemos ciertos proyectos que cumplir. Para los que no saben, Roxana, el Rotary es una de las instituciones que está erradicando la poliomielitis en el mundo. Y como dice nuestra propaganda, falta así de chiquito. Y estamos, estamos a través con la educación, estamos con todo lo que sea llevar agua a todo el mundo. Y miles de proyectos de lo más grande a lo más pequeño. ¿Qué tiene que ver con el servicio a la comunidad? Tiene que ver totalmente con el servicio a la comunidad. Más que nada el Rotary, como yo siempre digo, no regala nada. Sino trata de hacer cumplir aquellas instituciones que tienen la obligación de dar, digamos, de ciertas obligaciones y no los cumplen. Entonces nosotros hacemos, tratamos de que cumplan y colaborar desde lo más mínimo a lo más. Un proyecto, por ejemplo, para que tenga una idea, Roxana, estamos organizando, organizar, festejar el cumpleaños de 15 años de 5 chicas que no lo pueden hacer. Ese proyecto tenemos. Descontamos el éxito de tu gestión porque solidaridad y vocación de servicio no te falta, Alfredo. Así que éxitos. Gracias, Roxana, a ustedes por estar con nosotros. Y gracias, quiero aprovechar, Roxana, para dar gracias desde el gobernador de la provincia a todas las instituciones que me han mandado salutaciones, a los demás clubes y a toda la gente que me apoyaron y me van a seguir apoyando.